Viernes de bailar, viernes de gozar, de aprender de la vida, porque cada día se aprende y pues bueno, hoy no es la excepción y pues un fin de semana muy bonito y sobre todo pues bueno, para bailar y gozar este inicio del fin de semana de estar aquí con ustedes esta mañana, contentísima de estar con ustedes. Qué bonitos tus risos amiga, es que no soy especialista, pero sí me considero una mujer que le encanta el chisme y entonces eso me hace que pues genuinamente investigue y de repente todo me llegue a mi celular, yo no ando buscando la nota, la nota llega a mí y pues yo se la tengo que llevar hasta su casa porque usted está esperando que yo le platique y justamente ayer estaba llorando, si usted no me cree que yo estaba llorando, vaya a mis historias de Instagram, subí un video llorando. Por la casa, sí, las cartas, allá estoy como poncho de negris que les decía ayer, si ustedes me quieren ver llorar, vayan, síganme, va Nelly Acosta, estaba llorando de verdad, pónganle ahí en las historias y al final estaba llorando porque se va a acabar la casa los hombres. Muchas gracias mira aquí les mando mi outfit de Alex Fashion, por supuesto lo pueden encontrar en redes sociales, muchas cosas muy bonitas, gracias amigo por tu presentación, oye yo le invito a que se quede a ver, buenos días cobares, este viernes tan precioso, tan hermoso, nubladito, bonito, espero que haya amanecido de lo lindo. Y se quede porque al rato viene el chef Lalo con una receta que está deliciosísima y luego también viene Kael y ya sabe con todo su misticidad y cosas de las cartas, cosas del horóscopo, pues bueno no se lo pierda. Más adelante y también posiblemente nos echemos la cantadita, hace mucho que no cantamos, así que si nos quiere oír cantar, sufrir, gozar o llorar, quédese a ver, buenos días cobares. Gracias. Gracias. Gracias.